Cuando hemos derivado esa responsabilidad a los convenios, cuando hemos instaurado esa cláusula limitativa, se ha producido una perversión de esa intencionalidad. Y es que trabajadores y trabajadoras, por ejemplo, me refiero ahora a las brigadas verdes, a las personas que están trabajando en plena inclusión o a las personas que trabajan en el CERMI, pues han ido perdiendo poder adquisitivo.